Era mil novecientos ochenta y nueve, cuando conocimos su primer éxito con el grupo Coco de Sonsonate. Con sabor, Coco. Permíteme vida mía que yo te quiera. Luego vinieron otros éxitos con la misma agrupación. Pero fue el año de mil novecientos noventa y tres que su éxito fue total a través de la agrupación Algodón. ¡Eso! Algodón. Niño, vida de mi vida, alma de mi alma, solo escúchame. Algodón. Aquellos momentos que de niño viví. Queda con ustedes Francisco Lemus. Algodón. 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 Con sabor, Coco. Algodón. Algodón. Permíteme vida mía que yo te quiera Que sea yo la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando de ti estoy lejos Al ver la lluvia pienso mucho en ti Con la frescura que ella representa Esa frescura me la diste a mí Pero algún día arreglaremos cuentas Para todas las buenonas Esa buena hora es la treintona y caberona Esa buena hora es la treintona y caberona Esa buena hora es la treintona y caberona Soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad